Cometieron fraude contra el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para obtener beneficios del programa de desempleo pandémico o PUA, ocasionando pérdidas que superan los 419 mil dólares. Las autoridades federales arrestaron esta madrugada a un primer grupo de 12 personas acusadas por participar en este esquema. La información falsa presentada incluía números de seguros sociales falsos e información laboral falsa. El grupo recibió los beneficios de desempleo por correo en forma de cheques a sabienda de que no estaban autorizados a recibirlos. De ser hallados culpables, los acusados enfrentan las siguientes sentencias. 20 años de prisión por fraude postal y conspiración para cometer fraude postal. 10 años de prisión por robo de dinero del gobierno y 5 años de prisión por el uso indebido del número de seguro social. Multas hasta 250 mil dólares y 3 años de libertad supervisada. Los acusados recibieron cantidades fluctuantes entre los 20 mil a los 68 mil dólares. A lo que acaba de ocurrir hoy destaca la importancia de la colaboración entre las entidades de fiscalización. Hoy se materializa un primer grupo de arrestos. Continúan distintas investigaciones y continúan lamentablemente los referidos. Hay un trabajo y una estrecha colaboración como pueden ver con agencias estatales y federales. Para el secretario de Hacienda, Francisco Párez, es pertinente apelar al sentido de responsabilidad. Expresó su preocupación por las personas que necesitando las ayudas hicieron largas filas y cuántos otros se vieron afectados mientras paralelamente se efectuaba este fraude. Mientras hablaba el señor Muldrow, me venía a la mente cuántos sufrimientos pasaron miles de puertorriqueños en los turnos para las distintas ayudas tan congestionadas. Sabrá Dios por cuántas personas inescrupulosas que estaban tratando de apoderarse de fondos públicos de manera ilegal. Para reportar cualquier tipo de fraude al PUA, usted se puede comunicar al 1-866-720-5721.